Música Me parece que nos faltó profundidad y conectar desde Leal y Hernández a nuestros delanteros En el segundo tiempo lo logramos, lo hicimos mejor Me parece que fue una actuación importante, superando el intenso calor Sostuvimos el ritmo y cuando nuestro equipo impone su ritmo de juego El partido empieza a quedarnos de nuestro lado O'Higgins sigue siendo sólidamente muy fuerte en el bloque defensivo Y cuando tiene la oportunidad vigile el partido, ¿no? Sí, me parece que marcamos muy bien, tácticamente jugamos un partido muy correcto Nuestra defensa controló a la gente de ataque, gente peligrosa Que venía de hacer buenos partidos Me parece que anulamos el enlace de Boris con sus delanteros A través del trabajo de César Y eso nos dio prácticamente un control de la pelota casi absoluto Por muchos momentos del partido Luego me parece que la usamos bien con este atenuante Que en el primer tiempo nos costó encontrar la espalda de los defensas rivales Y en el segundo la encontramos Y nos quedamos con un triunfo que nos viene muy bien Que nos fortalece y que nos toma en un momento siempre de constante ascenso Sí, no, no, yo sabía que venía a un gran plantel Hay muy buenos jugadores, pero bueno, ya te digo, hay que pelearla Pero es una disputa sana del puesto Yo, como lo dije en la semana, los compañeros son excelentes Así que vamos a dar el máximo como para pelear el puesto Pero con humildad nada más ¿Están en el plano internacional se van a enfrentar a puros ganadores, puros campeones? Sí, sí, sabemos Nosotros también somos campeones de acá Así que va a estar lindo porque es una competencia importantísima Tanto como para nosotros como para la institución Así que hay que dejar bien parada al equipo, a la institución, ya te digo, al nivel internacional Jugábamos a las 5 de la tarde No sé la temperatura exacta, pero estaba muy pesado para jugar Para los dos equipos Pero me parece que en general en el primer tiempo también Dominamos el juego, tuvimos las opciones más claras Tuvimos 3 o 4 ocasiones clarísimas de gol Que pudimos haber quedado en ventaja Me parece que en el segundo tiempo obviamente jugamos mejor Porque hay un desgaste del rival Me parece que físicamente estamos muy bien Y eso se nota en los segundos tiempos Pero hay factores que inciden en que en los primeros tiempos quizás sean un poquito más bajos Y tendremos que encontrar la explicación No es excusa el calor, pero sí que afecta Y eso también ayuda que el segundo tiempo Higgins pasa por sobre el rival Porque no lo soporta el rival en el ritmo que plantea Higgins Sí, hemos... Físicamente me parece que estamos muy bien En general nuestros segundos tiempos son muy buenos Hay un tema, un desgaste importante en el primer tiempo Que los equipos quizás lo sienten en el segundo Y nos soltamos más y se genera más espacio Y esperemos seguir de la misma forma Mientras mantengamos la soledad defensiva Tenemos 96 minutos para ganar el partido Y me parece que eso lo estamos asumiendo bien Hemos crecido mucho como equipo en ese sentido Y me parece que vamos por buen camino Así que el objetivo es ir a ganar los tres puntos Y quedar punteros Y nada, vamos a dormir punteros Que es lo que queremos Invictos también, ¿no? Sí A pesar de que han habido diferentes jugadores en el equipo titular El nivel se mantiene Y eso es lo importante Yo no me voy a cansar de decirlo Hemos logrado formar un equipo Y eso es muy difícil de conseguir Así que esperemos mantenerlo Y a quién le toque Porque vamos a jugar dos competencias Y al que le toque ojalá pueda rendir Como lo hace el que está jugando titular Es un partido donde nosotros llevamos el control Nos costó terminar las jugadas Creo que ahí donde más fallamos En la última jugada Que si no creo que hubiera terminado antes el partido Pablo, ¿afecta mucho jugar a las cinco de la tarde? Sí, la verdad que hace calor Está más pesado Las piernas no tienen la misma reacción Que jugando en otro horario Pero bueno, es lo que nos toca Y hay que ganar igual Pablo, tuvieron la categoría Para derrotar a un complicado equipo De Santiago Bander, ¿no? Sí, creo que Es un equipo que tiene buenas individualidades Que tiene un buen juego por banda Individualidades Pero creo que nosotros No los dejamos jugar como ellos quieren Tuvimos la mayoría del control del partido Donde nosotros Hicimos ver a ellos En una faceta que no les gusta Que es defender Y creo que es lo que te decía Pecamos un poco en el último pase Que ahí es donde nos costó Terminar la jugada Y por eso No se terminó antes el partido La confianza en los delanteros Si no marcan ustedes Lo más probable es que el partido termine en cero Por el trabajo que están haciendo atrás Sí, defensivamente Como te decía No nos crearon casi ocasiones Una defensa bien parada siempre Donde en todo momento Te daba confianza Y sabías que no Que Que no te iban a meter gol ¿No? Creo que ocasiones para Para decir de ellos No hubo Y nosotros Tuvimos bastantes Como para haber definido Estuvo Desde el primer tiempo Creo que manejamos bien la pelota Y solo había que afinar Algunos detalles En el último tramo En la cancha Y en el segundo tiempo Lo hicimos Y Y pudimos Concretar las oportunidades Que tuvimos ¿Te vas contento, no? Con el trabajo De esta jornada Personalmente Sí, tranquilo Y contento Siempre se puede más Pero Creo que respondí Bastante bien Y como Línea defensiva Anduvimos Bien coordinados Y cubriendo bien En los espacios Estás aprovechando Lo que siempre quisiste Benjo Lo hemos hablado muchas veces Esa oportunidad Y no la estás desperdiciando Así es Cada vez que me toca estar Intento hacerlo a full A 100 Siempre concentrado Y Con las ganas De querer hacer bien las cosas Y creo que Hasta el momento Me ha resultado bien Sigue manteniendo Una estadística Muy importante Le hacen muy pocos goles O'Higgins Y es Y es lo principal Lo que hay que mantener Igual que el campeonato pasado La línea defensiva Si uno mantiene El arco en cero La mínima cantidad de goles Es posible Mucha más Más posibilidad de ganar Tenemos Y más tranquilidad Le damos a nuestros compañeros De más arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video